Una duda existencial realmente que tengo, porque hoy a la mañana estaba mirando material de cortinas y digo, pero realmente, esto, ¿qué sensación me causa? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué es lo que me sucede cuando lo veo? ¿Lo comparto ahora con ustedes? Por favor, pero necesito que ustedes a mí también me ayuden y me cuenten. Muchas veces no sabes si realmente te gusta, no te gusta o es el color. Son estas cortinas degradadas que estamos viendo. Yo las estoy viendo hace dos años, año y medio largo, pero cuando empecé a verlas me sonaba tan marginal todo lo que veía. Lo cierto es que la idea, vieron, como que se va puliendo. Entonces van apareciendo versiones nuevas, acabados nuevos en cuanto al textil, transparencias, que es lo más interesante, vieron, que tiene toda la parte de cortinas. Porque no solamente es que la cortina ha degradado, porque el degradado este es ese justamente degradado de color que se hace de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en una cortina en dos tonos. Habitualmente lo que mejor funciona, no estoy tomando parte, solamente comento qué es lo que veo. Es un color más claro y otro color más oscuro. Habitualmente, para que no sea tan extraño, se hace de un color blanco que pase, por ejemplo, a un color más oscuro. Me parece que las que menos raras, tal vez nos parecen, son las que el color más fuerte lo colocamos abajo, el blanco arriba, y que degrade de abajo hacia arriba, se va suavizando como el color. Queda como interesante también se puede llegar a ver, ¿no? En algunas fotografías. Lo que pasa es que tenemos que ver dónde vamos a colocar y cómo es que tal vez funciona un poco mejor. Miren, por lo que veo, en una tela pesada, esto no funciona. Cuando digo una tela pesada, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un tussor, que es una tela más tupida, a un lienzo, a esas cosas, no. Me parece que donde mejor queda es en las telas que son totalmente traslúcidas. Estos textiles tipo gazas, por ejemplo, y claramente una gaza de algodón. Vieron bien opaca, que no tenga nada de brillo. ¿Por qué no una gaza de lino, eh? Tranquilamente, algo de eso. Estas gazas bien traslúcidas. El color fuerte abajo y que vaya degradando hacia arriba. Y tal vez una gaza en un color súper blanco, en un color hueso, en un color gris, muy claro, en un color natural, pero natural agrisado, muy claro. Para mí son las que mejor funcionan. Tal vez, si tengo que tomar partido por una, tal vez me parece que el color blanco con un color oscuro en la parte de abajo. Ponele. Después yo, al final, les doy, sí, realmente mi opinión personal al respecto. Pero en este caso las estamos analizando. Entonces una tela totalmente traslúcida, tela pesada o no. Después hay que ver el color que vas a elegir. Por favor, evite colores tal vez tan iridicentes, sino que sea un tono tal vez que tenga que ver con el espacio. Yo vi unos azules que me parecieron lindos. En cuanto a algo me parece lindo, digo, pero ¿qué onda esto? Porque es una cortina de dos colores realmente. Entonces, ¿me gusta realmente o no me gusta? Estoy ahí. Me parece, ¿saben dónde lo colocaría? Para empezar, me parece que no invertiría demasiado en una cortina como esta. Que no me salga demasiado dinero. Porque creo que me puedo llegar seguramente a cansar rápido de esto. La cortina que mejor funciona es una cortina blanca de un solo color y en un color totalmente claro. Esa es la cortina que se está usando ahora. A no ser que sea un lino, un tussor en un color así más natural. O los grises que pueden llegar a funcionar. Pero un color tan llamativo como por ejemplo estos realmente te puede llegar a cansar. Otra cosa, claramente estoy hablando de una cortina degradada. En una cortina clásica. No me vas a hacer un degradado, por favor. En una cortina romana, en un roller, algo de eso. Va a quedar un terror, ¿eh? Mire que estamos caminando sobre el sendero de la marginalidad. Esto es así. Estamos opinando al respecto. Es eso. Lo que pasa es que nos da vergüenza porque decimos nos gusta o no nos gusta. Vieron que uno habla tantas cosas al respecto de si realmente me gusta o no me gusta esto. Bueno, no sé. Por ejemplo, lo podés llegar a... Me parece que para un dormitorio, ponele, no se enojen conmigo, por favor. Les pido que opinen al respecto. Pues justo les estoy pidiendo ayuda con esto que me des esa duda. Que también ustedes me desaznen a mí. Quiero saber qué opinan ustedes de esto. Me parece que en un dormitorio puede llegar a ser. En un dormitorio infantil, seguramente. Juvenil. Puede llegar a andar. En un living. Y no sé. En una casa de playa. Por ejemplo, tenés una casa en la playa y querés hacer algo así como más marino. Esas azules, ¿vieron? Pero también vi unos colores corales en la parte de abajo que me parecen re lindos. Entonces digo, ay, pero por favor. ¿Las elegiría para un espacio mío? No, no. Soy demasiado, tal vez, peco de ser demasiado clásico. Tal vez ese es mi problema, ¿sí? Pero ustedes si se animan, ¿por qué no colocar estas cortinas de colores? Por favor, largas. Cortina corta, un horror. No me van a hacer la cortina esa corta de taller de costura, de lavadero, de cocina fea. Ahora, claramente, esto estoy hablando de una cortina de barral, una cortina de riel, desde la parte de arriba de la ventana hasta el piso, o de techo hasta el piso. La cortina, recuerden, que como mucho, dos centímetros arriba del piso o a la altura del piso. Ese es el estándar y sin ruedo, por favor, que se está utilizando ahora. Bueno, lo quería compartir con ustedes. Cuéntenme, por favor, qué les parece esto de las cortinas degradadas. Que si hacen memoria, hace cuatro años, más o menos, estábamos haciendo estos murales degradados en las paredes. ¿Se acuerdan que utilizábamos dos, tres colores? Y que en las paredes quedaba divertido. Digo, que era como una... Le decían pintura degradada en la pared. En realidad, sinceramente, era más como un mural que otra cosa. Bueno, cuéntenme a ustedes qué les parece. Recuerden que me tienen en Instagram para seguirme por ahí, mis locuras diarias, haciendo historias por los diferentes locales de decoración. Suscríbete al canal, regálame un like, dejame un comentario. Quiero saber qué te parecen las cortinas degradadas. Por último, gracias por mirar el video hasta acá. Chau, chau. Nos vemos.